Escuchas la radio católica de Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los Alí e Isidra, sí señor, Isidra en el cielo y Alí aquí. Hoy tengo unos invitados muy especiales, hoy no están los hijos de Isidra, hoy no están los hijos de Isidra, pero sí están los amigos de Isidra, amigos y hermanos. Y bueno, toda la experiencia hermosa que el Evangelio nos da, de tener la oportunidad de ser hermanos, de tener esa alegría de hijos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender y comprender lo que el Señor quiere hacer con nosotros? Y por eso vamos a estar muy pendientes de lo que el Señor nos permita en este momento conversar, aprender, porque todos los días aprendemos. Agradecerle al Señor por Abraham, un esposo muy formal, un esposo con su esposa Raquel. Ni un sí ni un no, Dios mío, qué cosa tan bella, ¿será por qué? No, no, yo sí sé por qué, porque ellos rezan el rosario. Y entonces eso es lo que sucede y por eso están, y no es nada, que los encuentro allá cuando me están esperando, agarrados de la mano. Y yo, uy, esto sí es una pareja, no, hombre. Mándala, bala lejos, dicen allá en mi pueblo. Entonces, pero eso es el regalo de Dios. La oración nos lleva a nosotros a tener, a decir, esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Eso no hay duda, no hay duda. Agradecidos también por el día que nació Radio Natividad. Ustedes se imaginan el día que nació Radio Natividad. Ya está, está, de estar aquí en los micrófonos hace como 14 años más o menos. Pero ese tiempo justamente fue la oportunidad que nace el programa Fiesta en el Cielo. Imagínese, usted ya se llamaba Fiesta en el Cielo. Porque Isidra se iba a ir al cielo a estar en esa fiesta, que eso no termina esa fiesta. Eso es eterno, eterno. Por eso es que tenemos que aspirar a ir al cielo. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente para ver quiénes son los que están aquí. Ya sé que tienen curiosidad de saber quiénes tenemos aquí. Bueno, gente muy valiosa, Dios mío, señor. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Bueno, bendito sea Dios por este momento Pero vamos a pedirle al Señor para que nos ilumine esta conversación Para que esto sea para que aprendamos todo Porque todo lo que necesitamos es aprender ¿Y de quién vamos a aprender? De la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo El Espíritu Santo vino para hacernos entender Comprender Llegó la plenitud de los tiempos Llegó el Espíritu Santo Llegó el Señor Jesús Y hubo una manifestación sobrenatural Y viene un perseguidor Porque eso es lo bueno de esto Que después de un día lluvioso Viene una calma Entonces así todo Dice el perseguidor de los cristianos Que no los podía soportar Y se los sacaba de las Perdóname la expresión Pero de las mechas Y entonces mira esto Dice ahora Mira como escribe ahora Por eso es que Tenemos que entender Y comprender Lo que Dios quiere hacer Con cada uno de nosotros Me ha encargado Dice el enemigo El ex enemigo Me ha encargado Este es San Pablo ¿No? Ahora es San Pablo Ahora es No es Saulo Saulo Como lo llamó el Señor Me ha encargado Dice Pablo Escribe así En Efesios 3 Dice Me ha encargado Hacerles ver a todos Cuál es la realización De este designio Que Dios Creador de todas las cosas Había mantenido Secreto Desde la eternidad De esta manera ahora Por medio de la iglesia Todos los poderes Y autoridades en el cielo Podrán conocer La sabiduría de Dios Que se muestra En tan variadas formas Y es lo que vamos a ver Porque en variadas formas Se va a presentar Pero Por el amor de Dios Ustedes Que me están escuchando Y ustedes Que están invitados aquí Que ya les voy a decir Quienes son Eso es para crear Tú sabes Interrobantes Vamos a repetir Esta oración ¿Me ayudan? ¿Me ayudan ustedes? Sí Por esta razón Me pongo de rodillas Delante del Padre Por esta razón Me pongo de rodillas Delante del Padre De quien recibe Su nombre Toda familia De quien recibe Su nombre Toda familia Tanto en el cielo Como en la tierra Tanto en el cielo Como en la tierra Pido al Padre Pido al Padre Que de su gloriosa riqueza Me dé interior Me dé Que de su gloriosa riqueza Me dé Interiormente poder y fuerza Por medio del Espíritu de Dios Interiormente poder y fuerza Mediante el Espíritu de Dios Que Cristo vive en mi corazón Por la fe Que Cristo vive en mi corazón Por la fe Que el amor sea la raíz Y el fundamento de mi vida Que el amor sea la raíz Y el fundamento de mi vida Y que así pueda comprender Con todo el pueblo santo Y que así pueda comprender Con todo el pueblo santo Cuán ancho Cuán ancho Largo Largo Alto Profundo Es el amor de Cristo Es el amor de Cristo Pido pues Que conozca yo ese amor Pido pues Que conozca yo ese amor Que es mucho más grande Que todo cuanto pueda conocer Que es mucho más grande Que todo pueda conocer Para que llegue a colmarme De la plenitud total de Dios Para que llegue a colmarme De la plenitud total de Dios Y ahora gloria sea a Dios Y ahora gloria sea a Dios Que puede hacer muchísimo más De lo que nosotros pedimos o pensamos Que puede hacer muchísimo más De lo que nosotros podemos y pensamos Pedimos o pensamos Pedimos o pensamos Gracias a su poder Que actúa en nosotros Gracias a su poder Que actúa en nosotros Gloria a Dios En la iglesia Y en Cristo Jesús Gloria a Dios En la iglesia Y en Cristo Jesús Por todos los siglos Y para siempre Por todos los siglos Y para siempre Amén Amén Les suplico a los que están En sintonía de Radio Natividad Que se memoricen esta palabra Este momento Esta oración Efesios 3 14 En adelante Termina El capítulo 3 De Efesios Yo no quería hacerle caso A mi esposa Porque me decía siempre Que yo hablara De Del querigma Que yo estuviera Dando la oportunidad De dar el mensaje Porque uno no sabe El que está escuchando En ese momento Es la última oportunidad Que tiene Y puede tener La oportunidad De salvarse Imagínense Que alguien Decía que una persona Que se tira de un puente O de un sitio Para matarse Resulta que en el último Momento Se arrepiente Y no ha llegado A estrellarse Contra el piso Cuando ya Cuando tiene la oportunidad De ir al cielo Porque en el último momento Este Tuvo Este Esa experiencia Del señor Entonces Nosotros no dejemos De dar el mensaje Siempre De la De la salvación De la oportunidad De ir al cielo Porque muchas personas Pueden ir al cielo En el último momento Y si no Pregúntele A qué ladrón El uno no entendía Y el otro ladrón Es correcto Bueno Tengo aquí Ay No El licenciado José David Lo que yo no sabía Que se llamaba Redondo Mi apellido Redondo Alexis El apellido José David Redondo Alexis Ajá Y Y entonces Por allá Hay alguien también Que es El sol Que nace en lo alto Para iluminar Toda tiniebla Y sombra de muerte Toda tiniebla Una niña linda Que está aquí Con una sonrisa No hombre Cautivadora Esa es la que enamora A la gente Para que se vuelvan Al señor Sol redondo Rondón Perdón Ya redondo Pues Bueno De Después Miren que la profecía Se cumple Ahora ven Adelante Buenos días Encantada de estar aquí Un placer En este momento De tanta gracia De tanto amor En donde sentimos El Espíritu Santo Actuando en nosotros Y es un placer Llegar a muchísima gente Que nos escucha Y que necesita En estos momentos De la palabra de Dios Gracias por la invitación Bueno Es un honor Para nosotros aquí Y para la Para esta experiencia Que el señor Nos está regalando Estamos tratando De darle Al calificativo Que tenemos De la comunidad A la cual Pertenecemos Verbo y Vida ¿Usted conoce Esa Verbo y Vida? Excelente comunidad Excelente comunidad Verbo y Vida Llena de mucho amor Llena de mucho amor Señora Lee Ayer tuvimos la oportunidad De estar en ese proceso De ir formando Esas mujeres Que tienen tanta sed De amor Y estábamos hablando Sobre esa relación Entre la salud física Y mental Que importante Y establecíamos En el centro Que es el amor Lo que sana El amor Que comienza Desde el alma El alma Que pasa a la mente Que pasa al cuerpo Y que llega a la familia Por tanto Si el alma No está llena Del amor de Dios Nuestra mente Se llena de estrés Ansiedad Preocupación Somatiza en el cuerpo Produciendo enfermedades Y eso empieza A afectar Las relaciones Interpersonales Así que El amor Como lo decía La palabra Es el secreto Para la salud Física Mental Y espiritual El amor Nada más poderoso Que el amor Por eso Por eso es Que el Señor Jesucristo Vino a traernos A nosotros Un mensaje Aquí está a tierra Y como vino Bueno Tomó la limitación Del tiempo Y el espacio Se hizo uno Como nosotros Uno en nosotros Y uno por nosotros Y entonces En esta razón Él puede decirnos Con mucha fuerza Hay el primer mandamiento De la ley ¿Usted sabe cuál es? Sí El primer mandamiento Está centrado En tres elementos De amor Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Por tal motivo Es imposible Amar a Dios Es imposible Amar al prójimo Si yo no siento Lo que es el amor Hacia mí Si yo no puedo Reconocer la dignidad Que se me dio Como hijo Amadísimo de Dios Entonces Si yo logro amarme Que amar no es capricho Amar es hacer Lo que tengo Que hacer Eso es el amor Cuando yo soy capaz De practicar deporte Comer sano Cuando yo soy capaz De darme a los demás De prestar servicio Estoy amando Entonces si yo me amo Y busco esa eternidad Podré amar al prójimo En el servicio Por tal motivo El que ama al prójimo Ama a Dios Entonces El primer mandamiento Es el centro De esa salud Por eso en el centro De orientación Siempre estamos enfocados En el Espíritu Santo En la palabra de Dios En ir a la misa En todo lo que son Los sacramentos En buscar esa palabra Así que pues Es muy sencillo El Papa nos habla Integren ciencia Y fe Y no pueden estar separados Por eso Cuando hablamos de ciencia Hablamos de conocimiento Ciencia Conocimiento Si Dios me regaló Un cuerpo perfecto Y no logro Saber Cómo mantenerlo bien Yo estoy destruyendo La obra de Dios Una persona que consume licor Una persona que consume drogas Una persona que se trasnocha Una persona que no hace Lo que tiene que hacer No conoce Ni cuida el regalo de Dios Entonces Todo está enfocado en el amor Escúcheme esto Que es muy importante Usted José David Y Sol Es importantísimo Yo no sé Cómo fue que yo escuché Pero esto lo escuché Yo después que lloré Lloré Porque Cómo Cómo pude llorar Pues cuando se fue Mi gran amor La Lamentablemente Yo tenía Una diosa Mi esposa Era lo que ella Decía A mí me encantaba Cómo 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 Ella estaba Pendiente de todo Soy admirador Soy admirador de las mujeres Muy admirador ¿Por qué? Porque La mujer Tiene el sexto Sentido Que nosotros los hombres No lo desarrollamos O no lo tenemos Sí Pero Yo aprendí algo Yo no sé cómo Pero aprendí Con lágrimas Escucha Ali El primer mandamiento Escucha Ali Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda tu alma Con todo tu ser Ese es el secreto Y Al prójimo Como a ti mismo Y Al prójimo Como a tú mismo Pero yo tenía al revés La cosa Isidra Isidra Entonces La lección que estoy aprendiendo En este momento es Isidra en el cielo Y yo Aquí En esta limitación Del tiempo y el espacio ¿Cómo hago yo para hacer? Bueno Comencé Con la oración del rosario Que Lo rezaba con mi esposa Ocho y media Porque ese es el compromiso Que tenemos La gente de ver mi vida Que de paso Los que nos están escuchando Recordarles que Eso es justamente Lo que nosotros tenemos Entonces ¿Cómo rezaba yo el rosario? Lo rezaba precisamente Muchas veces Llegué a decirle a mi esposa Ay mi amor Yo voy a acostarme un poquito Y después Rezamos el rosario Y esa palabra Muy Muy Tierna Y muy amorosa Y con una ternura Y una autoridad No mi amor Vamos a rezar De una vez Porque nos quedamos dormidos Vacaciones en el cielo Siempre me decía Vacaciones en el cielo Ese mensaje Iba calando Calando Vacaciones en el cielo Entonces ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que aspirar La oración? Sol Por favor Como Como es Orientadora Y todo lo demás Pero Vamos a Alegrarnos de saber ¿Por qué ¿Por qué fue la mujer? Perdone que le pregunte esto Pero a ver ¿Por qué fue la mujer La que fue atacada En la En el paraíso que perdimos? Porque lo teníamos para nosotros Pero lo perdimos ¿Y por qué no fue No fue al hombre Al que fue atacado Sino fue La mujer? ¿Por qué? Cuénteme A ver ¿Qué me dice usted esto? Bueno La mujer Salió de la costilla del hombre La mujer es Parte importante De lo que es la creación Y de hecho Saliendo de la costilla del hombre Lo complementa En todo Somos Equipo Debemos ir de la mano siempre Y al atacar a la mujer Que es Con el amor Su amor tan grande Que lo vuelca sobre su familia Que lo vuelca sobre Todo lo que ella es Al atacarla a ella Por supuesto Atacaba A la familia Atacaba al hombre Todo lo que es la esencia Y Y era Fortalecerse De alguna manera Era Era Ir En contra de muchas cosas Si no hubiese sido por la mujer La La historia de la humanidad Por supuesto No sería lo que Lo que es Y Eva En aquel momento Y hoy Sigue siendo la mujer Atacada Desde todos Puntos de vista En la sociedad Con sus principios Los valores Es la parte más vulnerable Que se ataca A pesar de que es la más fuerte Pero hay que atacarla a ella Por eso nosotros Las mujeres Tenemos que fortalecernos En la fe En el amor Partiendo del perdón Que es uno de los elementos Más importantes Que podemos tener nosotros Los seres humanos Para nosotros Llegar a esa perfección Llegar a ese amor A esa grandeza Que quiere Y aspira a Dios De nosotros Lo primero que tenemos que hacer Es perdonar Perdonar Para purificarnos Para ser cada día Más grande Y poder hacer la obra Que Dios quiere En nosotros Por los demás Cuando nosotros Entendemos esta experiencia Que me encanta Oír Oírla Licenciada Me da mucho gusto Saber Lo que el Señor Quiere hacer Con nosotros Y entender Que La dimensión Viene A seguir Afirmando La idea Del Señor Porque el Señor Quiere establecer El paraíso Y entonces Viene una niña De 14 años Que se convierte En esa figura Que tiene el Señor Para venir A depositarse Justamente En una mujer Sí Y lo que me llama La atención Y me encanta Es que esa mujer No está echándole cabeza Porque el problema Fue por aquí El problema Viene por aquí Por la mente Sí Por la mente La mente Yo Perdóneme Yo Este ¿Cómo se llama? Alguna comparación No sé si Puedo yo dañar En este momento A alguien Pero Este Una comparación Que yo podría decir Con la mente ¿Por qué tenemos que Tener esa experiencia De la mente? Limpiarla Cuando Yo le dije Un ejemplo Porque no me podían entender Un grupo de damas Que estaba Hablándoles Y dice ¿Qué hace usted Si de pronto Llega a su casa El obispo Y le dice Présteme el baño? ¿Qué hace? Adelante ¿Pase? Primero voy a ver ¿Cómo está? Ah, sí Primero revisa Y entonces Después Adelante Y qué honor No sé qué No sé qué más Así es Bueno El padre del cielo Quiere usar su mente Sí Y entonces Está ocupada Está dañada Está vulgar Está Pensamientos horribles Cosa de esas ¿Cómo va a tener Una experiencia trinitaria? Usted necesita Tener una Una experiencia Trinitaria El padre Por favor A ver los niños lindos Que tengo aquí Póngame la manita aquí El padre piensa El padre piensa El padre piensa El hijo habla El hijo habla Y el espíritu santo Actúa Actúa Muy bien Excelente Analogía Excelente Analogía Excelente Entonces La trinidad En mí Para que yo pueda Entrar en esa dimensión Y entonces El señor Quiso hacerlo Para enseñarnos Porque perdimos El paraíso Nos dejamos robar El ladrón viene A robar Matar Y destruir Y ese es el trabajo Del que quiso ser Como Dios Y lo echaron Del cielo Porque de allá Vino el ladrón Sí Bueno Pero entonces ¿Qué sucede? La niña linda De 14 años Tiene la dimensión De estar en oración Y de sus padres Que están en esa dimensión Entonces De generación En generación Entonces La inspiración Mi alma Alaba al señor ¿De adónde? ¿De aquí? Del alma Mi alma Usted lo acaba de decir ahorita Pero Todo comienza en el alma Mi alma Alaba al señor Mi espíritu Se alegra en Dios Mi salvador Porque ha hecho cosas grandes En mi santo Es su nombre Dios tiene misericordia De quienes los reverencian Actúan con todo su poder Deshizo los planes De los orgullosos Derribó a los reyes De sus tronos Puso en alto A los humildes Llenó de bienes A los hambrientos Y despidió a los ricos Con las manos vacías Y no se olvidó De tratar Con la bendición A Abraham y sus descendientes A nosotros nos llegan Muchos pacientes Al centro Con el deseo De suicidio Con el deseo De quitarse la vida Tuvimos el caso De una señora Que me decía Licenciado He perdido el deseo De la vida Y yo le preguntaba ¿Por qué? Me dice Porque mi esposo Se fue con otra mujer Y ahora Ya no tengo un propósito Entonces Esta señora Había colocado al esposo ¿Sí? En un altar arriba Y yo le explicaba Señora Usted colocó a su esposo Arriba Como centro de su vida A eso se le llama Idolatría 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 Por tal motivo Ahora Cuando él se va Su corazón queda vacío Aleluya Y entonces esta señora Lloraba y decía ¿Pero qué hago? Siento un vacío muy grande Entonces yo le explicaba Que tenía que volver A subir a Dios Y colocarlo En su corazón Arriba Pero para eso Debía perdonar Entonces Su alma Estaba lleno De resentimiento De odio De tristeza Y de dolor Y entonces Todo nuevamente Comienza Cuando esta señora Empezó Yo le pedí Que empezara A pedir Espíritu Santo Sin la gracia del Espíritu Es imposible Una conversación Ningún psicólogo Ningún orientador Y ningún terapeuta Sin la gracia de Dios Puede ayudar a una persona Es imposible Porque solo sería teoría La práctica Es cuando Dios entra Y mueve el alma Sana Pero la persona Tiene que abrirle el corazón Así que yo le decía Señora Repita conmigo Mirad que estoy a la puerta Y llamo Si alguien escucha mi voz Y me abre Yo entraré Y cenaré con él Y él conmigo Así que Ábrele la puerta a Jesús La señora fue interesantísima Porque ella Cerró sus ojos Abrió el corazón Y le dijo Al esposo Yo te perdono Yo te perdono Y automáticamente Volvió a colocar a Dios Arriba En el lugar En el lugar que debía tener Y fue impresionante Entonces La mayoría de los problemas Comienzan Como usted lo dice En la mente Amén Así que ¿Qué les digo yo a ellos? Bueno Una simple frase Busque en la Biblia Una frase A esa frase se le llama Jaculatoria Y repítala incesantemente En mi caso Me gusta mucho Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y cuando la persona Empieza a enfocarse A centrarse Y a llenar su mente De esa frase El cerebro empieza A cerrar el resto de ventanas Ya no le presta atención Por lo tanto El estrés Empieza a disminuir Porque ya no está saltando A ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ahora voy a estar sola? Ahora me va Deja de saltar Del pasado Al futuro Al presente Eso es lo que afecta Muchísimo a una persona Generando hormonas De estrés Ansiedad Tristeza Depresión Porque esas hormonas Producen emociones Automáticamente Se siente que Dios No las ama Porque no están sintiendo Aunque van a la misa No sienten la presencia de Dios Porque su mente Está llena De algo muy negativo Pero automáticamente Señor Ali Cuando empiezan a enfocarse En la palabra En la palabra Silencian la mente Esas hormonas Dejan de producirse Y vuelven a sentir Por eso Dios creó un cuerpo Tan perfecto No lo conocemos No entendemos Que es Cada vez que yo tengo Un pensamiento negativo De miedo De temor De odio De rabia Activo glándulas Activo emociones Que me hacen actuar mal Y ahí Es donde el mal ¿Qué hace el mal? ¿Qué hace el mal? Cristo Santo Toma el control Por lo tanto ¿Cómo saco al mal De mi mente Y de mi corazón? La palabra de Dios No hay otra manera No hay otra manera Por eso Todos Aquel Que busca a Dios Su proceso De recuperación Es muchísimo Más rápido Que estar un año En terapia Y terapia Y terapia Esos son los resultados Que hemos encontrado En el centro de orientación Las cuatro áreas Del desarrollo La parte espiritual Que es el amor Inefable Hacia Dios El segundo Es vaciar la mente Silenciar La loca de la casa Como decía ¿Verdad? Santa Teresa La loca de la casa Que no se queda Quieta Tercero El cuerpo El ejercicio La alimentación sana El dormir Las ocho horas Y automáticamente La familia ¿No? Dormir las ocho horas Una persona Que no duerme Que es rostro Tan tremendo Tiene Una lástima Que da ver Una persona Y personas inteligentes Estudiadas Con doctorados Y con todo lo demás Discúlpeme Que no quiero Ofender a ninguna De las personas Porque yo soy Yo estudiaba En la escuela noche Se iba a la luz Y cuando llegaba a la luz La maestra no iba Entonces Aprendí poco Pero la Gran oportunidad De vivir la alegría De lo que nosotros Podemos hacer Cuando hay un cambio Y cuando yo Me aprendo El magnífico ¿Por qué? Porque No voy a usar Perdone El excusado Que tengo aquí En la mente Voy a llamarlo así Porque Sí, 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 sí Perdóneme Cuando No puedo limpiarlo Y entonces Yo necesito Ser trinitario El padre Piensa El hijo Habla Y el Espíritu Santo Actúa El Espíritu Santo Actúa Cuando yo soy capaz De amar al prójimo Como a mí Epa Ese mandamiento Como a mí mismo Y que es lo que yo quiero Cosas muy buenas Para mí Pues Si las quiere para ti Entonces la Trinidad Va a trabajar Ahí en esa En esa experiencia Y yo voy a decir Como la Virgen Mi alma Alaba al Señor Mi espíritu Se alegra En Dios Mi Salvador Y voy a tener La oportunidad De cuidar Mi alimentación De cuidar Hay muchas personas Que están Las rodillas Que no sé qué Que no sé qué más Que tiene que hacerse Un tratamiento De no sé qué cosa Es correcto Es Falta de ejercicio Falta de ejercicio Falta de ejercicio No licenciado No puedo caminar Me duele muchísimo Empiece a caminar Y dentro de poco No le dolerá Porque todos esos líquidos Internos van a empezar A lubricar Y esa es la experiencia Que tenemos Cuando son capaces De seguir instrucciones Eso es Miren Nosotros hemos tenido Casos de niños Que están generando Problemas Muy graves Muy muy fuertes Verdad En conductas Y yo les digo ¿Cuánto tiempo Están expuestos Al celular? Uy licenciado Mucho tiempo Bájele el celular ¿Cuántas horas Están durmiendo? ¿Cuánto deporte Está practicando? ¿En qué grupo De oración Se encuentra su hijo? ¿En qué grupo? No licenciado Entonces No está trabajando Todas las áreas Del desarrollo Tiene que trabajarlas Todas ¿No? Los miedos Los temores Las inseguridades Todas estas enfermedades Porque son enfermedades Si el miedo Somatizan el cuerpo Y esa somatización Produce quistes Infecciones Cáncer Bajan las defensas Bajan las defensas Las bajan Las bajan Las bajan Mire No lo Dijo el payaso No lo beso Porque lo pinto Así es Me encanta Y ojalá Que podamos Tener una oportunidad Nuevamente Porque realmente Es algo muy hermoso Hermoso Vamos a tener Un Ah Seguimos Hoy Aleluya Gloria a Dios Entonces ¿Qué Experiencia Licenciada Sol 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 Rondón Sol Rondón Sol Rondón ¿Oyeron? Entonces ¿Qué experiencia Tiene usted Además de De recordar esto Que a nosotros Es indispensable Tener una experiencia Para poder Volver al paraíso Lo podemos Volver al paraíso Porque fuimos Echados de allá ¿No? Sí Y el que no le gusta El efecto Que no produzca La causa Eso es correcto Correcto El problema De la madre Esta Fue grave Haber Intentado Este Desobedecer A Dios Y Contagiar Y contaminar A su esposo Al padre De sus hijos ¿Y cuál Es el efecto? Veinte años Después Hombres Bien Lindos Esos hombres Esos hijos De Adán y Eva Lindos Preciosos Unos hombres Chéveres Uy Dios mío Señor Qué alegría Después de Tonto sufrimiento Porque fueron Echar a ojo Del paraíso Pero ahora Tienen Esos hijos Dos hijos Uy Dios mío La tragedia La tragedia Uno de esos niños Mata al otro niño Veinte años Son unos niños Veinte Veinticinco años ¿Cuánto sería? Y hay una tragedia En eso ¿Cuál es el efecto? ¿Y cuál es La causa? El que no le gusta El efecto Que no produzca la causa Usted tiene que limpiar Su mente Para que pueda Y limpiando la mente Es con el perdón Con la Con el amor Con el amor Con la capacidad De saber Que tienes que cuidar El templo de Dios Porque soy templo de Dios Y Dios se va a manifestar en mí El espíritu del Señor Está sobre mí Me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Anunciar a los cautivos Su libertad Dar vista a los ciegos Despedir libres A los oprimidos Porque un mensaje Como el que acabamos De oír Uy Dios mío Esto es para hacer Un programa De no sé cuántas horas A ver Niña linda Dígame ¿Cómo le parece Lo del efecto y causa? Muy bien Y me parece muy interesante Nosotros tenemos que comprender Que muchos problemas Muchos problemas De la humanidad Y de hecho De la sociedad actual Se producen Por ignorancia ¿Qué es la ignorancia? Es desconocimiento Simplemente No conocemos El trasfondo De las situaciones Cómo actúan Las cosas En primer lugar Tenemos que saber Que somos Una creación De Dios Y que tenemos Que estar en armonía En paz Armonía Armonía Que todos Que todos nuestros sistemas Deben trabajar Simultáneamente Y estar en equilibrio Por eso El licenciado Nos hablaba En primer lugar De la parte espiritual Posteriormente La mente El cuerpo Y la sociedad Porque nos vamos Porque nos vamos Porque nos vamos expandiendo Vamos desde ese centro Que es Dios Que es la espiritualidad Que es el encuentro Con nuestro propio ser Que somos Quienes somos Que queremos hacer Con nuestra vida Ahí está todo Eso que Dios Quiere actuar En nosotros Y que nosotros Muchas veces No lo permitimos Y para que Cada una de esas partes Actúe en armonía Tenemos que Ejercitarlas Por lo general Ejercitamos El cuerpo Pero se nos olvida Que el espíritu Hay que ejercitarlo También Con oración Con amor Hacia el prójimo Hacia nosotros mismos Porque si no Me quiero yo Ay Si Entonces ¿Cómo voy a brindar Amor? Amén Miren Para 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 Yang Que nos Esa sonrisa Tenemos que Capturarla Porque ¿Por qué? Porque tenemos La alegría Y la Confianza Que de donde Sale una sonrisa De una Alma Limpia De una mente Limpia De un perdón Que nos costó Lágrimas Para decirle a esa persona Que Yo te perdono Así es Así es Y ahora si vamos A entender Porque cantamos En los grupos Oración Cristo rompe Las cadenas Así es Cristo rompe Las cadenas Y nos da Seguridad Seguridad Cuando yo rompo Mi pasado Para empezar a vivir Lo que yo aprendí Del Padre Nuestro Primero Llamar a Dios Padre Porque no se puede Llamar a Dios Padre Si usted tiene un resentimiento Contra su papá Así es Entonces no puede decir Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y que es el reino De Dios Paz Alegría Y gozo Manifestaciones Trinitarias El Padre ¿Cómo es? Paz Es Jesús Alegría Es el Espíritu Santo Gozo Cuando yo descubro Que Dios Ha querido Que yo tenga El mensaje De la salvación De que Jesucristo Vino para darme A mí una jerarquía Uy Dios mío Por favor Discúlpeme la emoción Pero la jerarquía Que ¿Cuál fue la jerarquía Que conseguimos? ¿Hijos de Dios? Hijo Amadísimo de Dios Hijo A ver Hijo en el hijo Ajá Porque no puedo pasar Sí A ser directamente Con el Padre Porque no puedo Correcto Dice que Moisés Quiso ver el El rostro del Padre Y entonces Dios en su inmensa Misericordia Le mostró solamente Su 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 espalda No se dejó ver Porque ningún ser humano Puede ver el rostro de Dios Y seguir viviendo No puede Pero Podemos tener la experiencia De llamar a Dios Padre En el hijo Entonces El hijo me ha dado A mí la gran oportunidad Dios mío Señor De tener la jerarquía Que no podemos perder Así es Y seguimos entonces Con la idea Posteriormente Tenemos que ejercitar La mente ¿Cómo ejercitamos La mente? Ajá Dios mío Esos pensamientos positivos Hablabas de romper Las cadenas Amén ¿Cómo rompemos Las cadenas? ¿Cómo nos liberamos? De toda esa Rabia Ese rencor Que hemos Por año Arrastrado Con el amor Y tenemos que perdonar Cuando ponemos a Dios En el centro de toda nuestra vida Porque es lo más grande Porque es lo más importante Que tenemos Porque es lo que nos guía Lo que nos ilumina Día a día Y lo que nos da Cada cosa Que nosotros de repente No nos damos cuenta Pero en cada detalle Que recibimos durante el día Está presente Dios Y es un regalo Que nos da Día a día En cada momento Entonces darle gracias Ser agradecidos Es una forma De nosotros Ejercitar Nuestro espíritu Y nuestra mente Y cuando empezamos Empezamos a tener Ese cambio En nuestro espíritu En nuestra mente En nuestro cuerpo Se empieza a fortalecer Porque allí empezamos A segregar hormonas Que nos van a beneficiar Que nos van a hacer sentir Felices Como la serotonina La oxitocina La dopamina Y todas esas Nos hacen sentir Pleno Felices Satisfechos Y se refleja En lo que hacemos En la comunidad En lo que hacemos En nuestro entorno En mi familia En mi pareja Como lo trato Todos los días Como trato a mis hijos Les doy amor Los abrazo Esos besitos Tan importantes Decirle Cuanto te quiero A los hijos A la pareja A la mamá Al papá Necesitamos mucho amor El mundo está muy carente De amor Porque no lo sabemos expresar Si yo no tengo amor Si no me amo a mí misma ¿Cómo puedo yo amar A los demás? No No tengo esa fuente De donde sacar el amor Si no tengo amor a Dios Que Dios es la fuente Del amor Lo más importante Usted sabe Que la hija mía Dios me bendiga A mis hijos Tuve la oportunidad De escuchar De mi niña De apenas ocho años Una expresión como esta Papá Yo me quiero casar contigo De ocho años ¿Cómo está pensando ella? Como mujer ¿Y qué está pensando ella? En la figura Baronil Baronil ¿Por qué me dijo eso? Claro Yo tuve que sacarla Y dije No Yo tengo mi esposa Entonces ¿Pero qué sucedía? ¿Por qué Un niño Aprende eso? Porque Mire Yo no quiero Elogiar Pero es que Mi esposa Fue muy linda Muy linda Entonces Esa experiencia De la manera De llevar Su hogar Entonces Permitió a mí Aprender de ella Muchísimo Porque yo no tenía hogar Ella sí tenía un hogar Ella venía de papá y mamá Yo no Yo venía de una señora soltera Que Pero tenía un encanto Que iba y me cantaba canciones A la habitación Y entonces Algo así como Despierta Mi bien Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Entonces Claro A lo que yo Escuchaba Y la sonrisa De mi mamá Y la Y la figura De esa mujer Yo me enamoré De la mujer Amor De la mujer Y entonces Puse amores Con mi mamá Y pude ver La falta Que El problema fue Cuando empecé a odiar A mi papá Ahora ¿Por qué? ¿Por qué lo odiaba? Porque resulta Que hubo un problema Muy grave Que es lo que nosotros Tenemos que Hacer Mi mamá Nunca me habló mal De mi papá Nunca Pero La vi llorando Muchas veces Y por naturaleza Por no sé cómo Yo descubrí Usted sufría también Claro Ella sufre Usted sufre Pero yo descubrí Cuál era El El protagonista De Del llanto De ese llanto De mi mamá Entonces Entonces Empecé a odiar A mi papá Ahora ¿Cómo pude yo Llegar a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado? ¿Cómo pude yo Hacer eso? Yo recuerdo No sé si usted No sé si usted Conoció A Flor Chaustre Flor Chaustre Es Familia De De Bueno De esta gente De la renovación Bendito sea Dios Aún así De Sí 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 Esa niña Esa señora Me llevó a mí Al Santísimo Cuando dictaron La charla Del amor de Dios Y yo pude ir Al Santísimo Y pude Por la oración De Flor Chaustre Liberar Mi Pensamiento Porque El El Padre Ganusa Que era el que estaba Dictando Eso Con el Monseñor Feo Que no quería nada Con la renovación Eso me huele A protestantismo Entonces Desconocimiento Nuevamente hablamos Del desconocimiento Ajá Entonces Que sucedió con eso Que él después Cuando el Padre Ofaldo Le pidió perdón Porque El Padre Roberto Fue el que llevó Al Padre Ofaldo A la experiencia De tener El retiro En Medellín Cuatrocientos Y no sé cuántos Racerotes Haciendo ese retiro Y desde allá Un telegrama Pidiéndole perdón A su obispo Uy Dios mío Que cosa tan tremenda Entonces ¿Qué sucedió? Que están hablando Del amor de Dios Y me dicen a mí Y yo escucho Cuando dice El amor de Dios Es tan grande Como tu papá Como el amor De tu papá Como tu papá Quédense con su Dios Y me iba a salir De la Y entonces Esa niña Esa señora Flor Chaustre Dios la bendiga Y esté en la gloria Por supuesto que sí Oye Y viene Y dice Inmediatamente Me lleva Para el Santísimo Y yo Con lágrimas Con llanto Mucho dolor Pude decir Papá Yo te perdono Y eso me liberó Para yo tener La oportunidad De decir ahora Con todo el gusto Padre nuestro Que estás en el cielo Padre nuestro Que estás en el cielo Padre nuestro Y llamo a Dios Padre Y lo puedo llamar Padre Porque tengo jerarquía En Jesucristo Que vino a liberarme Del maligno Para que yo pueda Tener esta experiencia Que el Señor Nos ha dado Yo quisiera compartirle Una experiencia Tuve la oportunidad Primero de estar En una comunidad religiosa Católica Llamada Fuente Real Aleluya Aleluya También tengo Muchos recuerdos Bellísimo A los 23 años Tuve esa experiencia En casa de formación Con el Padre Esteban Y luego Después de 16 meses En la comunidad Me voy de misionero Con un sacerdote Cartagena Panamá México Uy Si fue una experiencia Bellísima Esos fueron experiencias Por eso Para poder sentir El amor de Dios Hay que tener Experiencia de Dios Amén Es muy difícil Que una persona diga Yo creo en Dios Si no ha logrado Sentir el amor de Dios Aleluya Es muy difícil Entonces Estando en esa Estando allá en Panamá Me dicen Como estoy de misionero Que vaya al Templo De la Divina Misericordia En Panamá Que iba a haber Una experiencia muy bonita Y yo llego allá Hay un sacerdote Impresionante El sacerdote Y él dijo Nadie en este lugar Ha pecado más que yo Dijo el sacerdote Que muestra de humildad Que muestra de humildad Tan grande Y eso estábamos Habíamos de todo Eso estaba lleno El Templo de la Divina Misericordia Allá Esa iglesia Y entonces Todo era Que habrá hecho el sacerdote Y él dijo Yo les voy a decir Lo que hice Yo participé En robar una Eucaristía Para celebrar Una misa negra No hay pecado Más grande Que ese Dijo el sacerdote Delante de todos Y les comparto Es porque Si Dios Me perdonó a mí Esa tan gran ofensa Que cometí Y luego me llevó Ese sacrilegio Que luego Me llevó En su inmensa Misericordia A ser sacerdote Y ahora soy servidor De Jesús Soy servidor de Dios Y todos nosotros Hemos así Todos Aquel que se arrepienta Dios lo perdonará Entonces Es muy importante Porque nadie Puede recibir La misericordia de Dios Si no cree Si no cree Que puede obtenerla ¿Cómo pido algo No merecedor de ello? Entonces Para yo decir Señor Ten misericordia de mí Debo creer Que Dios es bueno Y debo creer Que tiene el poder De sanarme Y liberarme Entonces En ese momento Él agarró La custodia Agarró Hizo una cruz Arriba Con la custodia ¿Si? Y en ese momento Fue impresionante Como caíamos En el descanso Del espíritu Casi El noventa y dele Fue una experiencia Muy hermosa Para mí Era una experiencia Bastante interesante Yo caigo al piso Y luego siento Una paz profunda Me levanto Con lágrimas Me voy hasta Al frente Porque él lo puso allí Para adoración El santísimo Y yo me coloco De rodillas A decirle Gracias Señor Por este hermoso regalo Que nos has dado A todos Pero cuando volteo Observo un joven Que está Tirado en el piso Totalmente convulsionado Sin convulsionar Contraído Su cuerpo Totalmente contraído ¿Verdad? Había una religiosa Tocándole el cabello Estirándole los dedos Pero era totalmente contraído Y yo miro al joven Y en mi mente Le pregunto a Dios ¿Por qué ese joven Está así? Y sigo en oración Y de repente Fue algo impresionante Esto es para la gloria De Dios Saber como Dios Nos va formando Capacitando Y preparando En ese momento Viene a mi mente Un pequeño pensamiento Que dice Odio al padre Que él odiaba al papá Y entonces yo agarro Y pero yo sigo en lo mío Yo digo No, pero yo ¿Qué voy a ir a hacer? Pero eso fue tan fuerte En mi corazón Que me levanto Se levanta Me acerco al joven Se acerca al joven La religiosa se aparta Yo miro al joven A los ojos El cual no se movía A los ojos Y le digo Perdona a tu papá Perdónalo En ese momento Al joven Le sale una lágrima Cae la lágrima Empieza a mover los dedos Yo me asusto mucho ¿Sí? O sea Ese era algo muy fuerte para mí Y yo me salgo de la iglesia Voy saliendo de la iglesia Asustado Porque no entendía Lo que estaba ocurriendo Cuando voy saliendo Me colocan una mano en el hombro Yo volteo Y era el joven En un mal de lágrimas ¡Dios mío! Se me acerca Me da un abrazo Y me dice Gracias Hoy He perdonado A mi papá Gracias Y nos regresamos A empezar a alabar A glorificar Y a dar gracias a Dios Esa es mi experiencia Por eso Cuando trabajo orientación Sé Que el único Que rompe Las cadenas del odio De la rabia Del rencor Es Dios Nosotros solo somos Un instrumento Alguien que te lleva A decirle a la persona Perdónalo Pero el que sana Es Dios Es el único que libera Así que le estoy contando Solo una experiencia De esa peregrinación Hasta el santuario Entonces Pues Aquellas personas Que se sienten vacías Que sienten que no tienen Un propósito Que sienten que están En un hueco Oído No pierdan La fe La esperanza Levántense Vayan al sagrario Postrese Siéntense Arrodíllense Y díganle Aquí estoy Señor Aquí estoy Y vendrá Jesús Romperá esas cadenas Y se levantará Con una sonrisa Esa es la experiencia Que tengo Cuando una persona Tiene insomnio Y no puede dormir Le digo Vaya al sagrario Vaya al sagrario Pero que digo Que hablo Solo haga silencio Escuche Escuche Mire La gran oportunidad De frente al santísimo Aprender a escuchar Aprender a escuchar Voy a contarles otra vez Y no importa Que me digan Eso ya lo dijo Pero se lo voy A volver a decir Voy al santuario Y paso Y quiero entrar Al santuario Pero yo tengo Que ir a Verbo y Vida Y entonces Sigo derecho Pero en ese momento Siento El gran deseo De entrar Al santísimo No puedo llegar A saludar Y a dar abrazos Allá en Verbo y Vida A todos mis hermanos Que me quieren mucho Que Dios me bendiga Mi gente de Verbo y Vida Uy Gloria a Dios Por ellos Entonces No Cómo voy a llegar Yo Llevaba como Una cosa Así Que no había podido Estar en oración Entonces Bueno Di la vuelta Y me paré Y me entré Y el santísimo Expuesto Y estuve ahí El espíritu De crítica El espíritu Que mueve La mente De uno Uy Cuatro Cuatro Feligreses Ahí Y el santísimo Expuesto Y toda la iglesia Vacía ¿Cómo es posible? Aquí no trabajan Para la Para la Para provocar Que vengan Al santísimo No hombre Que apostolados Hay aquí No juegue Y entonces Pude decirle al señor Dame cuenta Y decir Y a pedirle al señor Que me libera De ese pensamiento Y empecé Yo quiero señor Escucharte Habla mi señor Que yo Soy tu siervo Yo quiero escucharte Yo quiero escuchar Yo soy tu hijo Y entonces Seguí luchando Y el Desapareció El pensamiento De la De juzgar a la gente Y entonces De juzgar a los hermanos Que no trabajaban Porque el santísimo Estuviera acompañado Y entonces Cuando logré Hacer silencio No me di cuenta ¿Saben cuántas horas Pasaron? Dos horas Después de eso Dos horas Y cuando Llegué a la Fundación Verbo y Vida Cubrí a toda esa gente De besos Y abrazos Besos Y abrazos Besos Y abrazos Porque había Suficiente amor En mi corazón Así es Así es Es la gracia Es la gracia Yo recuerdo Un día de ayuno Estábamos un día de ayuno En la comunidad Hacía dos días de ayuno Y estaba en un día de ayuno Y paso a mi cuarto Me siento Y en ese momento Que estoy allí En oración Yo sentía Como 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 algo muy negativo ¿No? Dentro O sea Como Usted sabe Esa lucha Entre la carne Y el espíritu Entre el pecado Y el amor Toda esa lucha Y estando allí Yo le digo Señor Concédeme Verdadero dolor Y arrepentimiento De corazón De mis pecados Estaba sentado Y empiezo a repetir eso Concédeme Verdadero dolor Y arrepentimiento De corazón De mis pecados Yo los invito A que digan eso Aquel que esté pasando Por una situación Muy dura Muy difícil Concédeme Verdadero dolor Y arrepentimiento De corazón De mis pecados Y en ese momento Fue algo increíble Empecé a llorar Y empecé a llorar A llorar Y fue como poder ver Como si algo Me lo quitaran De los ojos Y pudiera ver Mi miseria Recuerdo que caí De rodillas Y era llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Posteriormente A ese llanto Que hice un pozo Fue algo increíble Una experiencia muy hermosa Sentí una paz Tan profunda Que recuerdo Empezaba otra vez Otra vez yo A barrer Otra vez yo A coletear Otra vez Entonces Lo que trato de mostrar Es que la gracia Llega Pero si nuestro corazón Tiene heridas La gracia Se va derramando Se va vaciando Y volvemos a ser nosotros Entonces Dios nos invita A ir sanando Esa vasija Para que la gracia Pueda quedar contenida Entonces Imagínense Vamos a dar un ejemplo Si mi vasija Tiene muchos huecos Muchas grietas Mucho dolor Mucha tristeza Mucho rencor Mucho resentimiento Voy a una misa En la misa Dios me llena De esa gracia Yo canto Alabo Y glorifico Pero mientras salgo De la iglesia Y llego a mi casa Se ha vaciado Y llego a pelear A gritar A reclamar Entonces Muchas personas Me dicen Pero licenciado Para que ir a la misa Si mi mamá pelea Cuatro o cinco veces más Entonces Yo le explico Su mamá Está sufriendo Su mamá Tiene muchas heridas Su mamá Tiene mucho dolor Porque no ayuda A entender Que es lo que ella necesita Que cuando llegue Los platos estén lavados Que cuando llegue Usted haya colaborado Y entonces En ese momento ¿Qué va a pasar Con la gracia? Se va a contener Mucho más Tiempo Mucho más tiempo Entonces bueno La idea es ir Comprendiendo esta parte De sanar el corazón Que solo Dios realiza Así que Entre más gracia recibo Más se van sanando Las heridas Las grietas Se van cerrando Y va durando más Pero si hoy Una sola vez Si rezo Una sola vez Si oro Una sola vez Es muy lento El proceso De sanar Así que pues Un proceso de orientación Es ir Donde nos permitan Sacar Todo lo que llevamos dentro Bajo un principio De confidencialidad Muchas personas Me dicen Yo le digo ¿Usted confesó eso? ¿Y qué va a pensar El cura de mí? Si yo se lo digo Entonces Eso que usted No está confesando Sigue guardado En el corazón Y eso Es un tumor emocional Que va a somatizar En el cuerpo Produciendo quistes Infecciones Tumores y cáncer ¿Usted quiere sufrir De cáncer? Le digo yo ¿Quiere sufrir de cáncer? No licenciado Vaya y confiese Para el que es católico Entendemos la importancia Pero algunas personas Pues no pueden Porque No pueden confesarse O comulgar Por la condición En que están ¿Sí? Eso lo entendemos ¿Verdad que sí? Entonces ¿Qué les digo? Haga una comunión espiritual Hacer que se sigue Yendo a misa Que Dios es Infinitamente misericordioso Pero es que licenciado Estoy casado Nuevamente Y no estoy casado Por la iglesia Por eso no volví a la iglesia Porque no puedo comulgar ¿Qué les digo yo? Sigan yendo Porque la misericordia de Dios Es mucho más grande Mucho más grande Que nuestros pecados Que nuestra miseria Que nuestras debilidades Entonces Yo invito A todas las personas A que se sigan Acercando a Dios Independientemente De cómo se encuentren Por eso Encontramos Las puertas abiertas De la iglesia Para que entren Todos los pecadores El problema Es que marginamos Queremos marginar Y nos convertimos En personas Usted Usted no está casado No puede entrar Eso es correcto Oiga ¿Quién es usted Para que usted diga eso? Usted tiene que entrar A la dimensión De la misericordia de Dios Cuando se tiene La misericordia de Dios Somos capaces De estar en cualquier escenario Mi esposa Permítame hablar de mi esposa Sí Mi esposa Este Podía estar En Con un delantar Y una Bueno eso sí Elegante En la cocina Haciendo comida Para muchísimas personas Y Pero no solamente Haciendo comida Teniendo la oportunidad De que En ese grupo ahí Hubiera armonía Para que ella Tuviera autoridad De decir Échele más sal No, no, no Quítele la sal No, no, no Haga tal cosa La ensalada así Y entonces Si le tocaba la cocina Lo hacía con mucho gusto Si le tocaba Un escenario Muy bello Muy adornado Muy bonito Y una asamblea Grandísima Llegaba y daba El mensaje El que está aquí Llegaba y daba Un mensaje Muy bueno Se acercaba Mi esposa Y me decía Oye ese mensaje Estuvo muy bien Bellísimo Bellísimo Pero no No, no Eso no tenía El querigma La oportunidad De la salvación La oportunidad Del perdón La oportunidad De ser Ajá Porque si hay una persona Que por última vez Va a escuchar el mensaje Dios mío Ese es el momento Por eso Le damos gracias a Dios Por estos momentos Tan hermosos Que el Señor Nos ha regalado Y que usted Este Bueno Está apoyando Esta obra Maravillosa Y no solamente Con esa sonrisa Tan linda Sáquale provecho Gracias Sígane sacando provecho ¿Qué más nos dice usted De esta experiencia? Porque creo que ya nos vamos Sí Bueno Hablar del tiempo Cuando Usted mencionaba hace poco Cuando uno está Lleno de gozo Y lleno de amor El tiempo pasa volando Como por ejemplo ahora Que nos sentimos tan bien Y sobre todo Saber que Que uno llega Al corazón De mucha gente Que lo necesita Y que Ese mensaje Está allí Y que se va a guardar En su corazón Y que tenemos que actuar No es solo Hacernos conscientes De lo que está pasando Porque todos Tenemos problemas Nadie es Absolutamente Perfecto Como para vivir Una vida llena de gracia Aquí en este En este plano terrenal Por eso hay que Ponerse en manos de Dios Ante todas las cosas Pedir mucha iluminación Mucha sabiduría Y actuar Actuar Que Dios Pueda Actuar en nosotros Para beneficiarnos De muchas maneras Y a veces Hay gente Que está a nuestro alrededor Que nos puede ayudar Nosotros tenemos La oportunidad Para irnos ya De saber Lo que pasó Entre la prima Isabel Que estaba Embarazada Sexto mes El anuncio Que le da el ángel Para que Supiera Que era lo que pasaba Porque para Dios No hay nada imposible Seis meses Ya de embarazo Tiene su prima La que no podía Tener hijos Entonces ¿Qué sucede? Que cuando hay una Experiencia De adentro hacia afuera Hay manifestaciones Que con la pura Presencia De la De esa niña De 14 años No le llamó Eh mi muchachita Usted porque no vino Sin permiso Y donde está su La compañía Y no sé qué cosa La regañan No La llamó Llena de gracia La llamó Como a mí Que la madre De mi señor Viene a visitarme ¿Por qué? Porque llevaba a Jesús Cuando te llevamos a Jesús Vamos a ver Va a haber una manifestación Sobrenatural Porque ahí va a haber Un feedback Y esa manifestación Así Que reciba El niño Que tiene seis meses Apenas seis meses Porque ese es el profeta Que va a romper Con el silencio Del Antiguo Testamento Para pasar al Nuevo Testamento ¡Nos vamos! Despedirnos Porque nos vamos Vamos a despedirnos Eh Los invitamos también Si en algún momento Sienten alguna duda Están pasando por una situación difícil Es bueno buscar Esa orientación Si en el caso No somos psicólogos Somos orientadores Y nuestro trabajo Es ayudar A dar esos tips Para que esas personas Puedan ver la vida De una manera Más feliz Eh Pueden buscar Buscarnos por las redes Centro Piso Renovare Centro Piso Renovare Por Instagram Pueden buscarnos Y ahí está toda la información Donde podríamos Con mucho gusto Apoyarles Y ayudarles El número de teléfono 0424 775 8661 Repito 0424 775 8661 Y pues con mucho gusto Podemos trabajar en equipo Bien En el caso Somos orientadores familiares Y orientadores de la conducta Terapia Así que bueno Eso sí Tomados de la mano de Dios Sin Dios Es imposible Imposible Para poder sentir el amor a Dios Tenemos que empezar A amarnos nosotros Y darle esa apertura A Dios en el corazón Con mucha humildad Con mucho Con mucho perdón Para saber que Dios Obra en nosotros Estar allí abiertos A todo lo que Dios Tiene que hacer por nosotros Pero tenemos que hacer Tomamos que accionar No solamente pensar En lo que queremos Sino hacerlo Tomar la decisión Y ejecutarla Sobre todo Muchas gracias Dios les siga bendiciendo Mire como el payaso No los beso Porque los pinto Pero ustedes son lindos Dios los bendiga Me alegra muchísimo Ojalá que podamos Tener una nueva oportunidad Gracias por la invitación A Fiesta en el Cielo Y muchísimas gracias A Radio Natividad Por esta invitación Así que bueno Estamos a la orden El elogio para Radio Natividad Si señor Porque Radio Natividad Es un regalo de Dios Un púlpito que tenemos Y los laicos Los podemos utilizar Los laicos Los podemos utilizar Que somos sacerdotes Profetas Y reyes Entiende mente Euletico Férico Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los hijos de Isidra Que siempre van a estar aquí Los hijos de Isidra Y los hermanos de Isidra Porque también ustedes Así es Y este servidor Que anila siempre Que el señor nos dé vida Y cuidarnos Epa Hay que tomar agua Mucha agua Mucha agua Mucha agua Cuando usted no toma agua El cerebro se seca Se recalienta Parecen migrañas Riñones Cantidad de problemas Hay que tomar mucha agua Hay que tomar mucha agua Y además los riñones Funcionan Correcto Correctamente El trabajo que ellos tienen que hacer Y el estómago También Por eso Pero el efecto El que no le gusta el efecto Yo siempre recomiendo Si está sufriendo de insomnio Si está sufriendo De todas esas situaciones Un tecito de manzanilla Colóquelo un poquito de valeriana Y se lo toma en la noche No tiene contraindicaciones No es un antidepresivo Pero si la toma con frecuencia Va a ayudar a calmar Esos estados de ansiedad Así que A tomar tecito A hacer ejercicio A dormir Y eso es muy importante Bueno Muchísimas cosas Abraham Y Raquel Dios les bendiga No los beso Porque los pinto Dios les bendiga Dios les recuerde Radio Natividad Dios mío Señora Aplausos Para Radio Natividad Nos vamos Gracias Gracias Gracias